Eso es... cosas de mujeres. No tengo ni idea. Permiso. Voy a ir a saludar a una amiga de mi mamá. Ya vuelvo. Y yo voy por un cóctel. Ya vuelvo. Que me pueda. Ay, Martín. Ese tipo tan desagradable es compañero de Manuela de la oficina. El socio. ¡Ay, qué horror! Yo no sé por qué se empeña en lanzar a los cuatro vientos, que es... anormal. ¿Tú qué opinas, Cristian? Me parece muy desagradable. Ay, mira. He conseguido una amiga. Ya vengo. Permiso. Vino, señora. Voy a preparar el café. He recopiado, diablo. ¿Ángel? Oye, de lejos. No estaba seguro de que fueras tú. Licenciada Ávila. Sí, soy yo. Sí. Te juro que yo pensé que no nos íbamos a volver. A ver, ¿qué haces aquí? Es que soy uno de los invitados, pero los meseros estaban tan ocupados que yo... Ay, ya, ya. Quise ayudar. Perdón, perdón. Ya sé que fue una pregunta súper estúpida. Entonces estás trabajando de mesero, obviamente. Sí, sí. Estoy buscando trabajo, pero, pues, no es muy fácil para alguien en mi situación, ¿no? Claro, me imagino. Bueno, pero es un muy buen comienzo. Diablo, ¿con quién estás hablando, hermano? ¿Estás hablando con la abogada esa? Sí. Hijo, ¿y usted qué hace bien? Pues mi mamá es la organizadora de este evento y tuve que venir. ¿Su mamá? Ajá. Sí. Las causas benéficas son su vida. Y me parece súper bien, Ángel. ¿Sabes por qué? Porque así sea por posar ante los fotógrafos, me parece bien que los pudientes de este país se deshagan de un poco de su fortuna para los que verdaderamente lo necesitan. Totalmente de acuerdo. Sí. Pues que verdaderamente lo necesitamos y lo agradecemos mucho a su señora madre. No, oye, yo no quise decir eso, Ángel, no. Licenciada. No, en serio. No, no te preocupes, yo sé que sus intenciones son buenas. Tranquila. Me tengo que ir a trabajar, no quiero que me echen. Ah, no, no, claro, y menos por mi culpa, no, adelante. Oye, te ves súper bien de corbata. Usted se ve muy bella, de vestido largo. ¿Por qué tengo esta suerte tan podrida? Diablo, hermano, ¿todo bien? Diablo, ¿todo está bien? La preparada del café no se pudo, trato más tarde. ¡Maldito león! Ya. ¡Oh, cómo! Soy de la calle, representando el barrio, sopa y geselario, las tequilas de New York. Cuidado, animal. Oye, no tienes ni idea de lo que vale este integrado. A ver, pues vete a armar tus aparatejos a otro lado. Vete con tu pelotita a otro lado. Topo, ¿a ti no te da rabia que el diablo sea quien tenga que decidir si vamos o no vamos a los operativos? Pues no, con que me toque a mi parte. Ahora que si yo fuera el hijo del jefe de la banda, ahí sí me ardería, ¿eh? El diablo es un desgraciado. Es actitud de que sabe más. Él sabe más, cachorro, sabe más. Nunca le ha fallado un operativo, ¿eh? Hasta ahora. Tarde o temprano, a todos les sale algo mal. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, y nadie lo puede negar. Papá, se toca la vela, vamos, vamos. 40 años de pertenecer a esta nobilísima institución. Eso, que hable, que hable, que hable, que hable, que hable, que hable. Está bien, está bien. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por este gesto. Y en segundo lugar, quiero que sepan que mañana, cuando empiece oficialmente mi retiro y me levante tarde, y luego me dé un largo baño de tina, voy a estar pensando en ustedes. Y en lo bueno que es no estar aquí acompañándome. En este lugar pasé los mejores años de mi vida. Y creo que algo de mí se va a quedar aquí para siempre. Y lo digo literalmente. Mi hijo Jimmy. ¡Va, papá! No se pueden ayudar, por favor, al contrario, alegría, alegría. Y de aquí más tarde nos vamos a ir a Don DeFranco. Y nos vamos a tomar unas cervezas, ¿eh? Claro, si tú me digas, seguramente vamos. No, no, no. ¿Cómo uno de mí? Sí, invito yo para dejarles un buen recuerdo. ¿Ya ves? La voz de la experiencia. Hay que empezar el retiro borracho. ¿Cómo te sientes en tu último día de trabajo? Pues, hijo, creo que es como el comienzo de una nueva vida. Ya va a empezar la subasta. Posiciones en tres minutos, muchachos. Perfecto. Señores, por favor, tienen que salir. La subasta va a empezar. Por favor, señores. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la gala en beneficio de la Fundación para la Juventud Latina de Nueva York. Espero que hayan tenido la oportunidad de mirar la maravillosa colección de joyas que tenemos con nosotros esta noche. Gracias a la generosísima donación de todas las casas de joyas más grandes del país, para quienes pido un nutrido aplauso. Hey, tú. Los meseros también tienen que salir. Por supuesto, señor. Permiso. En las mesas, como pueden ver, está el catálogo de todos los lotes que tenemos para la subasta esta noche. Así que les pido, por favor, que se remitan a ellos para hacer sus ofertas. Comencemos, por favor. Listo. Posiciones. Posiciones. Pasーい. Pas. 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 Qu significance. Pas. Gracias por ver el video.